Un poco de aire fresco Por hoy elijo ser esclavo No quiero volver a pensar Un poco de aire fresco Quizás se venga una tormenta El mundo ya se puso rojo No quiero volver a pelear Un poco de aire fresco Que muestre todo lo que anhelo El mundo ya se puso rojo No quiero volver a pensar ¿Será que para algo escribieron tanto? ¿Será que la teoría no rige la vida? Todo es una farsa, mantenerte al tanto Vidas en suspenso bajo la vigilia Todo se repite sin mirar atrás Nadie ya te cree que es lo que vas a hacer Está contaminado, no se va a salvar Está contaminado, vamos a brindar ¿Será que para algo escribieron tanto? ¿Será que la teoría no rige la vida? Todo es una farsa, mantenerte al tanto Vidas en suspenso bajo la vigilia ¿Será que el otro siente y no nos dimos cuenta? ¿Será que no te importa lo que el otro sienta? ¿Cómo escapamos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo reparamos todo este daño? ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!